Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a, bueno, un poquito de Warzone, un poquito de Call of Duty Modern Warfare que hace bastante, bastante tiempo que no subía Call of Duty Modern Warfare y obviamente Call of Duty Warzone Vale, como ya sabéis chavales, la temporada número 6 está a la vuelta de la esquina pero a la vuelta de la esquina básicamente porque quedan creo que 5 o 6 días si no me equivoco Vale, y bueno pues, que no deparará la temporada número 6, la verdad, que no deparará esta temporada número 6 de Warzone Ya sabéis chavales que el fin pasado estuvieron la alfa de Call of Duty Black Ops Cold War totalmente gratuita para todo el mundo para los jugadores de Playstation 4 Podría estar jugando durante todo este fin de semana, vale Y bueno, aún queda, para el nuevo Call of Duty aún queda la filtración de los zombies, vale Esa, esa, bueno pues esas imágenes, esos vídeos, esos gameplays de los nuevos zombies que se van a venir en el nuevo Call of Duty Que yo por supuesto jugaré, que yo por supuesto jugaré, vale Y que subiré al canal, obviamente Y bueno, como ya sabéis chavales, la temporada número 5 de Warzone está a finalizar Está ya, está casi terminado Por cierto, voy a hacer un directo de Call of Duty Warzone, vale Para conseguir esos 100 Call of Duty Points que me quedan más Y estaré un poquito jugando botín, un poquito multijugador, un poquito guarda, un poquito de todo, vale Jugando este Call of Duty nuevo, bueno, este Call of Duty de Modern Warfare, vale Bueno, por si no lo sabéis, por cierto, este fin de semana, el fin de semana del... No me acuerdo que fin de semana era, si no me equivoco Es el 25, 26 y 27 Habrá puntos dobles tanto para niveles, como pase, pase de batalla Como para subir niveles de armas, vale En este fin de semana, que creo que obviamente va a ser el último fin de semana De la temporada número 5 Que para mí, a mi pesar, a mi pesar Y sinceramente, siendo bastante sincero Me ha parecido una temporada bastante, bastante flojita Sinceramente Hay otra temporada que ha sido mucho mejor La de esta temporada número 5, lo único que ha habido es el tren Y poco más, un par de armas Y es que de verdad, los tíos no se lo han currado, vale Sinceramente Es que, bueno, y el estadio, ¿no? O el estadio era para... fue la cuarta temporada, no sé A mí, sinceramente, no se lo han currado tanto Como para decir casi una buena temporada Para mí, creo que tiene un 5 o 6 como nota Para mí, máxima, ¿vale? Pero bueno, chavales, tenemos varias cositas en las que comentar Que, bueno, pues obviamente estos son... Pueden ser filtraciones Pueden ser lo que tú quieras Yo más o menos lo puedo llamar como no filtraciones Porque ya se han filtrado cositas y son 100% real Pero yo voy a decir... Yo voy a predecir lo que a lo mejor pienso que puede pasar En la temporada número 6 de Warzone, ¿vale? Lo primero, chavales Lo primero es el cohete ¿Qué ha pasado con ese búnker? ¿O qué va a pasar con ese búnker? ¿Vale? El cual se encuentra en F8 En la posición del mapa de Verza En F8 Con ese código, ¿vale? Ese cohete de bomba nuclear Porque ese cohete tiene una bomba nuclear dentro ¿Qué se va a pasar con ese cohete? ¿Vale? ¿Qué coño va a pasar con ese cohete, tío? ¿Va a explotar? ¿Va a reventar como algo? Yo lo que pienso, chicos Yo lo que pienso con ese cohete, ¿vale? Yo lo que pienso es que Como después o antes De que salga la temporada número 6 De Call of Duty Black Ops Warzone ¿Vale? Van a anunciar los zombies De Call of Duty Black Ops Cold War ¿Vale? Y como hace tiempo Hice un vídeo hablando Sobre que iban a meter A lo mejor lo más seguro Que van a meter los zombies En el mapa de Verja de Warzone Para mí sería bastante cierto ¿Vale? Pero la cuestión es Hostia, ¿los metemos del tiro? No Simplemente tendría que pasar Algunas cosas Algunos sucesos en el mapa Y por eso está Ese cohete guardado Y escondido en ese bunker Porque ese cohete Tendrá una cuenta atrás Y cuando salgan Los zombies O cuando No sé Cuando pase poco Para que salgan los zombies O el juego Porque ya sabéis Que sale en noviembre Pues lanzarán ese cohete A lo mejor saldrá En la temporada número 7 ¿Quién sabe? A lo mejor en la temporada número 7 Pega un estallido del mapa Y salen los zombies ¿Vale? Y obviamente la nuclear Pues va a salir Muchos zombies De un bunker Yo que sé Lo que sea ¿Vale? Pero tiene pinta De que va a haber zombies En el mapa de Warzone Si o si va a haber ¿Vale? Luego En esta temporada Número 6 Que van a meter Obviamente van a meter Armas Ya sabéis Que en cada temporada Están metiendo Armas nuevas Están metiendo Cositas nuevas Y bueno Pues yo creo que también Van a meter armas ¿Las armas que van a hacer? Bueno Pues van a meter La AS Val ¿Vale? Que es muy muy parecida A la AK-74U De Call of Duty Cold War Como ya sabéis Warzone Se va a situar Poco a poco En Call of Duty Cold War Y en este caso Pues van a meter Armas de Call of Duty Cold War Las van a meter En el mapa de Warzone Para que se vaya Unificando todo ¿Vale? Con el nuevo Call of Duty Eso ya lo sabéis ¿Vale? Y luego van a meter Bueno ya sabéis AK-74 Subfusil De la familia AK-47 Muy potente Por cierto En el mapa En el Call of Duty Cold War Muy muy potente Y obviamente van a meter Otra arma ¿Vale? Que es el R-700 Por si acaso Si alguien no sabe Que es el R-600 Es un francotirador De cerrojo Que estaba En el Call of Duty 4 Call of Duty 4 Modern Warfare Un juego Bastante bonito Un juego Bastante guapo Que por cierto Hace tiempo Que no hago directo De este multijugador Pero tendré que hacerlo ¿Vale? Y luego A excepción A excepción Estos opcional No sé si lo van a hacer O no Es el tema De otra arma Que es la AA-12 Una escopeta Semi-automática Que salió En Call of Duty Modern Warfare 2 Si no me equivoco Por primera vez Que es una auténtica Atrocidad de arma Es una auténtica Locura Como destroza Ese puto arma De verdad Como destroza Ese puto arma Es una auténtica Locura De verdad Y bueno Pues Ahí nos vamos a quedar Con las armas Porque yo creo Que nos van a sacar más En teoría En teoría De momento La ASVAL Esa la van a sacar Si o si ¿Vale? El R700 También la van a sacar Y quien dice O no Que la AA-12 También la van a sacar En esta temporada Número 6 Bueno Otra cosa Que se ha filtrado En el trailer De la temporada 6 Del Warzone ¿Vale? Es bueno Pues básicamente El Bueno pues Ese tren Ese metro Que parece Que parece ser Que bueno Pues se ha filtrado Gracias al trailer De la temporada Número 6 ¿Vale? Que bueno Pues tendremos Unas zonas Subterráneas Por explorar En el mapa Nuevo ¿Vale? Bueno En el nuevo mapa Este de Verna ¿Vale? Tendremos un metro El cual El metro irá Por varias zonas Las cuales Más o menos Se ha hecho Una ruta La cual Más o menos Se espera Que sea eso ¿Vale? Empezará Desde el estadio Que será El punto central ¿Vale? Se irá A las zonas De Dowtown Luego Proma de West Y subirá Por Bunger Hacia Storragetown Y aeropuerto Y se seguirá Por la base militar Para terminar cerrando En Lambert Y finalmente En Farman Más o menos Ese es el recorrido Que va a tener El tren Por las partes Subterráneas Del metro Que yo espero Que estén Bastante guay Que bastante se le ocurran Lo que pasa Que eso va a conllevar A que la gente Que te acampee Mucho ahí Supongo que va a haber Easter eggs Para el nuevo Call of Duty Van a meter cosas ahí En un easter egg Seguramente meterán Cosas ahí De buscar información Teléfonos Código tal Y quien no dice Que haya tarjetas Las cuales Podamos Encontrar Y abrir puertas secretas Para que nos den Unos códigos O nos den Algo interesante Como modelos de armas O títulos O emblemas Lo que sea Así que bueno chicos Con este vídeo He hecho Una pequeña filtración He hecho un pequeño Bueno lo que pienso yo Sobre la temporada Número 6 Que se viene Y obviamente Bueno los dos operadores Que bueno Tampoco lo he dicho mucho Pero se vienen Los dos operadores Que es Farad Vale Y Nikolai Vale Son dos operadores Que se van a venir 100% confirmados Porque salen en el trailer Y bueno chicos La verdad Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Este vídeo de filtración Por así decirlo No sé cómo llamarlo Pero bueno Yo creo que es bastante interesante Saberlo Porque ya está A la vuelta de la esquina Ya he dicho Si faltan 5 días Para que termine Temporada número 5 La cual A mí me ha dejado Con más sabor de boca Esperemos que la temporada Número 6 Se venga con mucho mejor Y si hay 7 Porque quizás haya 7 Nos han confirmado todavía Vengan los zombies Tengo ganas De que vengan los zombies Al mapa de Benja Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un like se agradece Red social y abajo En la descripción Suscríbete si no te has suscrito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!